Geografía. Primer grado. Bloque 1. 8. Agua de vida en el planeta. Movimientos oceánicos. ¡Guau! ¿Qué les parece? Sí, nuestro país tiene lugares con olas ideales para surfear. A ellos llegan muchos turistas. Por cierto, Tlali, ¿qué son las olas? ¿Cómo se forman? Déjame mostrarte esta infografía. Existen tres tipos de movimientos en las aguas oceánicas. Olas, mareas y corrientes marinas. Las olas son ondulaciones del agua causadas por el contacto del viento con la superficie del océano. Se dividen en dos tipos. Las de oscilación, que se dan en alta mar, y las de traslación, que ocurren cerca de la costa y rompen en los litorales. Las olas también pueden ser originadas por movimientos tectónicos. Cuando esto ocurre, son de gran tamaño y se les conoce como maremotos o tsunamis. Los seres humanos aprovechan el movimiento de las olas, entre otras cosas, para generar energía no contaminante. Un ejemplo exitoso se encuentra en la región vasca, en España. El movimiento de las mareas consiste en el ascenso y descenso del nivel del mar, debido a las fuerzas de gravedad, del sol y especialmente de la luna, por su mayor cercanía a la Tierra. Cada seis horas ocurre un cambio en la marea, es decir, a lo largo de las 24 horas del día, se presentan dos momentos de manera alternada. La pleamar, cuando la marea se encuentra en su punto máximo de altura. Y la bajamar, cuando ésta alcanza el nivel más bajo. Según la posición de la luna, el sol y la Tierra, las mareas suelen ser más o menos pronunciadas. Las mareas vivas suceden cuando los dos astros están alineados con la Tierra. Los efectos gravitatorios se suman y provocan que el nivel del mar llegue a su máxima altura. Las mareas muertas ocurren cuando la luna forma un ángulo recto con el sol y la Tierra. Esto contrarresta las fuerzas de gravedad y ocasiona que el mar descienda hasta su mínimo nivel. Algunas de las mareas más altas del mundo se presentan en la bahía de Mont-Saint-Michel, en el estuario de la Rons, y en la bahía de Fondi. Las mareas son utilizadas por centrales mareomotrices para generar energía eléctrica. Y durante las mareas vivas, aumenta la actividad de los peces, condición que es favorable para la pesca. El movimiento de las corrientes marinas, masas de agua que se desplazan en una dirección fija, como ríos dentro de los océanos, se produce por diferencias de temperatura, densidad y salinidad en las aguas, y por el movimiento de rotación de la Tierra. Las corrientes pueden ser cálidas o frías y forman un circuito equilibrado. Las cálidas provienen de las zonas ecuatoriales y van hacia los polos, desplazándose por la parte superior de los océanos. Al llegar a las regiones polares, se enfrían y se hacen más densas. Esto hace que se hundan y se vuelvan corrientes frías con dirección a las zonas ecuatoriales. Las corrientes frías favorecen la pesca, pues contienen abundantes nutrientes que atraen grandes bancos de peces. Además, las corrientes marinas regulan el clima de las zonas por las que circulan. Las cálidas elevan la temperatura de las regiones frías, ubicadas en las altitudes altas cercanas a los polos. Las frías inhiben la evaporación de las aguas oceánicas y, por ende, las lluvias, lo que origina la presencia de zonas áridas. Entonces las olas no solo sirven para surfear, también pueden aprovecharse para generar energía eléctrica, al igual que las mareas. Por eso es importante conocer y valorar la dinámica de los océanos. Claro. Gracias por la información, Clali. Por nada, Edmundo. Hasta la vista. Nos vemos en el camino. Gracias. 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 Gracias.